Haces que mi alma sienta amor de nuevo ¡Papi! Hola, mi amor. Te extrañé mucho hoy a la hora de la comida. Sí, mi amor. ¿Y qué comiste? Cuéntame. Pollito con verduras. ¿Ah, sí? ¿Y estaba rico? Delicioso. ¿Sí? ¡Qué bueno, mi amor! ¿Y te comiste tus verduras? Todas, papi. ¿Todas? Y luego vino mi abuelita Roselena. ¿Y a qué vino? A ponerme al tanto de lo que haces a mis espaldas. Mira, Alexia. Ven con tu mamá. ¿Tú sabías que tu papi tiene un hijo con otra mujer? ¿Que tienes un hermanito por ahí, perdido, con una mujer que no es tu mamá? ¿Tengo un hermanito? ¿Dónde está? ¡Quiero verlo! Cuéntale la verdad a tu hija, Rodrigo. Tú eres enemigo de la mentira, ¿no? Dile la verdad. Ven, mi amor. Tú sabes que tu mami y yo somos tus papás. Pero antes de que yo me casara con tu mamá, yo me había casado con otra persona, con una mujer. Y con esa mujer tuve un bebé. Sí, papi, sí. Sí, pero ¿dónde está mi hermanito? ¿Dónde está? ¡Quiero verlo! ¿De verdad quieres verlo? Sí, papi. Ven. Yo también quiero verlo. ¿Entendiste lo que pasó, mi amor? Sí, papi. Es como un cuento muy bonito como los que yo te leo. Sí. ¿Y sabes qué? Te prometo que este cuento, como los que tú me lees, va a tener un final feliz. Sí, papi. Pero mejor ya llévame con mi hermanito. O dile que venga y le presto mi osito. Mira. Muy pronto, Alexia. Te prometo que muy pronto vas a conocer a tu hermanito. ¿Por qué no me dijiste que encontraste un niño que puede ser mi hijo? ¿Por qué me lo ocultaron tú y mi papá, Rodrigo? ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo te enteraste? Eso no importa. La verdad siempre sale a la luz. Y más en cosas así, por Dios. No te lo dije por protegerte, por no causarte ya más daño de lo que has sufrido estos cinco años. ¿Más daño? Más sufrimiento de lo que viva Rodrigo si lo único que quiero es encontrar a mi hijo. Quiero que me lleves con ese niño ahorita. Lo vamos a encontrar. Te lo juro y te lo prometo que lo vamos a encontrar. Yo te voy a devolver a nuestro hijo. ¿Y cómo está Alexia? Alexia está muy bien. Está cada día más grande y más linda. Me imagino la alegría que les debe de dar. Luciana, ¿sabes lo que hizo Gala? Le dijo que tenía un hermanito. Que yo había tenido un hijo con otra mujer. ¿Qué? ¿Pero para qué le dijo eso? ¿Por qué? Afortunadamente, la inocencia de Alexia venció la maldad de Gala. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Qué? Que quería que le llevara a su hermanito para que jugara con él. Y yo le contesté lo mismo que te digo a ti. Lo vamos a encontrar. Adelante. 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 Hijo No sabes No sabes cuánto soñé con este momento Con tenerte otra vez aquí ¿Y cómo te llamas? Pablo Pablo Qué bonito nombre Pero El color de tus ojos es todavía más bonito ¿Cuántos años tienes? Cinco años Llegó aquí hace cinco años Siendo apenas un recién nacido Justo acaban de llegar los resultados de los laboratorios Ábrelos No Tú Pablito no es nuestro hijo Luciana No hay que perder la fe ¿Sabes qué es lo que más me duele de esta situación? El Rodrigo Imagínate si yo me ilusioné ¿Te imaginas él? La ilusión que tenía de que yo fuera su mamá Hola, Alexia Hola, Mateo Hola, Mateo Buenas tardes, señor Qué casualidad de encontrarlos por aquí Mi hija me pidió si podía traerla a saludar a su amigo Mateo Pero nunca pensé que los fuéramos a encontrar aquí Porque en realidad lo del otro día fue una casualidad como hoy Bueno, es que nosotros trabajamos en las mañanas aquí en el parque Cantando, haciendo magia, contando cuentos, chachareando Bueno, lo que se vaya dando Y en la tarde vendemos el periódico allá en la avenida ¿Y dónde está tu cabeza de tortuga, Mateo? Allá, en ese árbol Es donde tenemos todas las cosas ¿Vamos? Déjame pedirle permiso a mi papá Sí, papi Además está aquí Lo puedes ver ¿Sí? ¿Ves? Sí, deja ahí Deja ahí Dale No se preocupe, es que es donde está aquel árbol Está ahí a la vuelta Y desde aquí se puede ver, no se preocupe Bueno, está bien Pero no te le despegues a Mateo, mi amor, ¿ok? Venga Con cuidado Agárrame un poquito, por favor Con cuidado, niños Mucho calor Tus máscaras Máscaras Una pelota roja Mi color preferido Mira Ya me está malo Los pigres No, sí, pues ¿Por qué más hay? ¿Por qué más hay? A ver Mira, esto, yo quiero esta Yo quiero esta, yo quiero esta De casburo Sal Ay, el galletero Con tu tosch Ya, se hay descanso Cuidado Tienes una abeja No, no tienes una Tienes muchas Quítamelas 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 Por favor Quítamelas 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 Por favor, quítamelas. Papá, papita, papá, papá. Papá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, eh? Me picaron las abejas. Ya estoy aquí, ya. Ya tranquilo. Ahorita te pongo un poquito de ajo para la hinchazón, hijo. Don Chelo, ¿usted sabe si Mateo es alérgico al veneno de las abejas? No, pues, ¿ya qué voy a saber? Tiene todas sus vacunas, pero nunca le había picado una abeja. Es evidente que este niño es alérgico al veneno de las abejas, Don Chelo. No puede respirar bien. Hay que llevarlo a un hospital. ¿A un hospital? Sí, ya no puede respirar. Se le cerró la garganta. Vamos. Vamos, ya pateo. Pateo, mi hijito. Ya vamos, ya vamos. No me van a dejar ver a mi amiguito. En cuanto salga del hospital, mi amor, ojalá sea pronto. Sí. ¿Quieres que te la guarde? Bien, ¿eh? Sí. ¡Hola, Alexia! ¡Tia Jana! ¡Hola! Hola, mi amor. Hola, Alexia. Hola, Luciana. Hola, y gracias por venir por Alexia. No, no tienes nada que agradecer. Me enteré que trajiste a un niño porque le picaron las abejas. Sí, a mi amiguito Mateo. ¿Un amiguito del colegio? No, es un amiguito del parque. ¿Verdad que sí, papá? Sí, mi amor, es un niño que me vende el periódico en la calle. Ah, sí, mi papá ya me había dicho, pero... ¿pero cómo pasó? Bueno, estaba jugando en el parque con Alexia y de pronto lo atacaron las abejas. Ay, pobrecito. Le picaron dos solamente, pero resultó alérgico y, pues bueno, no podía respirar bien. Lo pasaron a urgencias y ya le asignaron un cuarto. Voy a ver cómo sigue. ¿No te importa si te acompaño a verlo? ¿Lo quiero conocer? No, para nada, al contrario. Gracias. Pobre. Me imagino cómo debe de haber sufrido cuando le picaron las abejas. Si viera nada más los gritotes que pegaba. Lo bueno es que el señor Rodrigo nos trajo de volada al hospital y lo atendieron a tiempo. Ay, sí. De verdad que usted fue el ángel de la guarda de nuestro Mateo. ¿Verdad, don Chelo? Sí, a ver luego cómo le pago. Pero, pero yo le pago. No, por favor, don Chelo, no me diga eso. Yo lo hago con mucho gusto. Hola, buenas tardes. Me llamo Zenaida López Rivas. Soy trabajadora social del hospital y vengo a que me llenen la solicitud de ingreso del niño. Ya la llené, señorita. Sí, pero está incompleta. ¿Qué pasa, señorita? ¿Algún problema? ¿Cómo que está incompleta? Pues, ¿qué le falta? Yo di todos los datos que me pidieron. Sí, pero el nombre del niño está incompleto. Se llama Mateo Estrada. ¿Qué? ¿Cuál es su segundo apellido? Necesitamos el apellido de la mamá. ¿El apellido de la mamá de mi Mateo? Sí, nos dejó su primer apellido, que es como el suyo, pero no nos dio el apellido de la mamá de su hijo. Mire, ese es el segundo apellido de mi sobrino. ¿Mateo es su sobrino? Sí, sí, sí. Bueno, es que aquí Don Chelo se casó con mi difunta hermana y, pues, este niño Mateo es mi sobrino. Ah. Bueno, pero necesito una identificación oficial que me firme la carta responsiva, los papeles que se tienen que ingresar cuando un paciente ingresa por urgencias. Señorita, yo me voy a hacer cargo de todo lo que necesite Mateo. No, no, no te preocupes, yo ya me hice cargo. ¿Seguro? Yo voy con la señorita, tú quédate aquí con los señores y con el Mateo. Bueno, gracias. La acompaño, señora. No sé, como que tengo la sensación de que yo a ustedes ya los conocía de antes. No, señorita, yo creo que está confundiéndonos. Sí, pero es que estoy segura, siento que... no puedo ver a su bebé, pero está hermoso. Ya sé, ya sé. Fue un día que yo estaba buscando una dirección. Me parece que llovía. Ustedes iban con Mateo, supongo, tenía cuatro meses. Sí, sí, sí. Bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros vemos tanta gente todos los días que iba a tener usted. Sí, 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 claro. Ahora que lo dice, ya me estoy acordando yo también de usted. Usted andaba buscando una dirección, ¿no? Sí, es cierto, de un albergue o una casa hogar, algo así, ¿verdad? Sí. ¿Y siempre sí encontró la dirección? El albergue, sí. Iba a buscar a su hijo, ¿verdad? O bueno, esa fue la impresión que nos dio. Sí, pero a mi hijo no lo encontré. Bien, Mateo, pues ya estás bien. Por favor, señor, no deje de darle sus medicamentos dos días más. Sí, señora, sí. Y quiero, por favor, que me acompañe para darle la receta e indicaciones. Sí. Mateo, esto es para ti. Cuídate. Póstate bien. Gracias. Gracias. ¿Y tú quién eres, eh? Yo soy Luciana. Hola, Luciana. Yo soy Mateo. Luciana ha estado muy pendiente de ti. Estuvo ayer toda la tarde cuidándote. Gracias, Luciana. Qué amable. ¿Te puedes dar un beso? Sí, claro que sí. Oye, ¿ahora te puedo dar un beso yo? ¡Sí! Más de mi alma sienta amor de nuevo. Haces que a tu lado ya no sienta miedo. Haces que me entregue con cada latín. Y que no quiera ni un segundo sin estar contigo. Haces que mi corazón ya no esté ciego. Porque puedo ver en ti que esto es amor sincero. ¡Gracias!